A mí me tocó presentar la obra de un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, que en 1543, a la vez que moría, salía a la luz su obra que se llama Sobre la revolución de los orbes o esferas celestes, o simplemente Sobre la revolución, como él lo tituló, de revolucionibus en latín, y que significó el establecimiento por vez primera de la idea de que el sol está en el centro y que la tierra gira en torno a él, no como anteriormente se había pensado, que era la tierra la que estaba en el centro del universo y era el sol el que giraba alrededor de ella. Entonces, una obra que significó un cambio radical en nuestra visión del universo y en nuestra manera de entender nuestro papel en él también. Analizamos también la idea que ha durado mucho más que la idea de que el sol estaba girando en torno a la tierra, que es la idea de que el hombre está en la cima de la creación. Hoy en día esto ha ido perdiendo vigencia y hemos visto como igual que la tierra dejó de ser el centro, también ahora el ser humano está dejando de ser el centro para ser parte de un sistema complejo de interrelaciones con los demás seres vivos, tanto vegetales como animales. Reconocer también que el ser humano es un animal entre muchos, claro, con cierto grado de complejidad muy particular y que esto nos ayuda también a situarnos, a entendernos mejor y sobre todo, y que hoy nos hace mucha falta, a ser más respetuosos con todo lo que nos rodea. Uno puede ciertamente decir que habiendo sido publicada hace tantos siglos, hoy en día ya no tendría un eco, un impacto tan importante. Sin embargo, las ideas que la dieron origen son ideas que hoy damos por hechas y que son parte de nuestra cultura, se han incorporado a nuestra cultura, de modo que aun cuando nos parezcan lejanas y voces calladas, siguen resonando en nuestro interior. Nos enseña también que en la ciencia nada es definitivo, que lo que hoy se descubre mañana puede cambiar y que nadie puede aspirar a atesorar la verdad absoluta, que siempre seremos dueños de verdades parciales y que por la razón, por el uso de la razón, solo podremos aproximarnos y no lograr nunca la perfección absoluta. La primera sección o libro, como le llamaron originalmente, trata de cómo es el universo en general y luego cada una de las secciones siguientes van hablando de la diferente conducta o comportamiento o movimiento que van teniendo tanto la Tierra como el resto de los planetas que hasta ese momento se conocían, que era Mercurio, Venus, la propia Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Son estos, los contemplados junto con el Sol, los que ocupan los temas de los siguientes libros o partes del revolucionibus. Diría yo, para terminar, que me congratulo y me siento muy honrado de haber podido participar, de haber sido invitado a participar en este diplomado. Me parece que es de un extraordinario valor. Creo que si a algo le tenemos que apostar es a seguir cuestionándonos, a seguir aprendiendo, a fomentar la cultura y este es un ejemplo magnífico de lo que eso significa y del papel que debe siempre conservar la universidad como papel rector de su quehacer en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!